Muy buenas, soy Alejandro Sánchez, tumbaíto, y para mí el flamenco es una forma de sentir, es una forma de vivir, de caminar, de respirar, de poder expresar, y por qué no para expresar volver al gigante asiático, llegando con ese flamenco y esa música internacional para poder compartir y tener esa gran afición con esa gran cultura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.